Chico si ustedes quieren ser saludos y buenos días para los próximos videos simplemente tienen que estar en el video dejar su hermosísimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes Y si ustedes van a comentar les puedo mandar un enorme enorme saludo así que ahora si prosigamos con el video Hey que pasa que ver si ven es un nuevo video que les traigo un nuevo video esta vez con un nuevo video de todas las cosas ya confirmadas para Minecraft Pocket Edition Básicamente nosotros sabríamos de que en los últimos días nuestros queridísimos desarrolladores ya sea Tomás Ochochi, Umbrell Norris, Jackson Bayer nos han dado demasiados demasiados spoilers Y básicamente chicos esto está super genial ya nos han confirmado más de 5 cosas y el día de hoy les traigo un video de las cosas que ya están totalmente confirmadas para la próxima actualización Como primer cosita tendríamos básicamente chicos si los cristales de colores y básicamente esto fue confirmado por nuestro queridísimo desarrollador Tomás Ochochi En el cual no podemos ver de que nos publica un tweet en el cual podríamos ver de que tenemos el hielo ya totalmente transparente Y nos dice que finalmente ya pudo conseguir esta característica del vidrio transparente, del cristal transparente, también del hielo transparente Y que esto va a ser implementado en la próxima actualización Y la próxima actualización chicos básicamente va a ser la 1.2 de Minecraft Pocket Edition Otra de las cositas más pero más que muchos de nosotros esperamos chicos básicamente sería el Armored Stand Básicamente esto nos lo confirmó nuestro queridísimo desarrollador Jackson Bayer por su cuenta de Twitter chicos Si básicamente nos pone un gif también en el cual podríamos ver de que tenemos absolutamente ya implementado al 100% el Armored Stand Básicamente es una de las cosas que más se pide y a mi criterio es una de las cosas que más me gustaría que estuvieran Otra de las cositas sería chicos si las banderas ya nos las confirmó también Jackson Bayer en el cual nos pone un tweet Y una imagen en la cual fue de un día como el 4 o el 3 más o menos no recuerdo muy bien Pero en esta nos pone una nueva imagen en la cual podríamos ver nosotros las banderas ya totalmente funcionando en Minecraft Pocket Edition Otra de las cositas chicos serían los Super Shaders Básicamente esto nos lo dijeron en la EA3 de que ahora ya vamos a tener Super Shaders Ya vamos a tener Minecraft en 4K chicos En serio esto pues por mi parte me mola un poco pero no me mola tanto para las personas que no tienen un dispositivo demasiado bueno Porque yo sé que hay personas que no tienen un dispositivo así bastante bueno bastante de tanta calidad Lamentablemente esto no es así no tienen un dispositivo y pues estas personas no van a poder no van a poder jugar de esta manera Pero que se le va a hacer chicos que se le va a hacer simplemente si ustedes pueden pues jueguenlo en 4K Y por mi parte yo creo que si mi dispositivo si lo soporta pero no sé aún no sé aún no es el de más gama alta Pero pero quizás lo pueda soportar Otra de las cositas y la última cosita chicos sería el libro con pluma Básicamente eso nos lo comprobó nuestra queridísima desarrolladora Umbrella Norris En la cual nos coloca una imagen en la cual nosotros podríamos ver de que totalmente está el libro con pluma O el book con pluma el cual en serio está super genial Básicamente yo ya les he mostrado muchas veces para que sirve esto Simplemente sirve para escribir, para hacer historias, para hacer mapas para los map makers Lo cual está super pero super genial Ahora bien déjame tú por la parte de la sección de los comentarios Que es lo que más esperas para esta nueva próxima actualización Por mi parte eso sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye